Es un tema que está ocupando la atención de las personas en Occidente, que desconocemos todo lo que pasa del otro lado, pero que realmente a cualquier persona que ha visto las imágenes, que las vio desde hace 20 años, el retorno de los talibanes de verdad conturba. Usted ha traído hoy el Corán, profesor, y vamos a hablar de lo que significa esta reconquista. Podríamos hablar de reconquista, como si fueran las cruzadas. Y sobre todo, yo pienso que debemos comenzar con la decisión de Joe Biden. ¿Fue acertada? ¿No fue acertada? Bienvenido a los 55 minutos de Yulisa Céspedes. Pero quizás la decisión de Biden forma parte de todo un entramado de políticas erróneas, en las cuales faltó una clara estrategia política y militar. Porque por más que querramos decir que no quisimos llegar a Afganistán a construir un país, porque nuestro objetivo fue eliminar a Al-Qaeda, cuando tenemos también en Afganistán que los mismos que apoyaban a Al-Qaeda, son los talibanes que regresaron al poder. Y tenemos el Estado Islámico de Jorazán, que son fundamentalistas de vocación universalista, igual que el ISIS. Y que tenemos la misma situación de un fundamentalismo islámico, que fue el que aupó el terrorismo. Es decir, que 20 años después, las políticas de Occidente, porque es la primera vez, y esto es importante, no fue solo Estados Unidos, la OTAN desde su creación, es la primera vez que se acoge al capítulo 5, de que se atacan a uno de los miembros de la coalición de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, todos vamos a actuar. Sin embargo, esta actuación, en la cual vimos como, por ejemplo, los talibanes, que fueron una creación de Spinov Brzezinski, cuando era asesor de seguridad de Jimmy Carter, porque fue bajo el contexto de la Guerra Fría, con la invasión soviética en el 79, ellos deciden, ¿cuál es la mejor forma? Ahí estamos viendo la foto del presidente Reagan, reunido con los talibanes, porque ningún grupo puede desarrollarse si no tiene financiamiento económico. Y Brzezinski le dice a los talibanes, incluso hay una grabación en la que se ve a Brzezinski, decirles, miren hacia esas montañas, de ese lado está su país, y ustedes podrán regresar a sus mezquitas, y Dios los acompañará para que ustedes vengan. Es decir, que el yihadismo y el fundamentalismo islámico que no solamente aparta a la mujer de la vida cotidiana, sino de un fundamentalismo islámico que se está basando en preceptos que están aquí en el Corán, que son del siglo VII. Profesor, ahí hay un aspecto que yo sé que usted tiene la respuesta preparada. La mayoría que consume noticias rápidas, dice, no, ellos vinieron diferentes. Es aquello que Balaguer de los 10 años era diferente al de los 12 años. No hay posibilidad, conforme al dogma, que ellos vengan diferentes, porque ahí está la manera que les impulsa a actuar, que es el Corán. ¿Qué usted cree? Es una naturaleza. Porque si son talibanes, es porque en el idioma Pashtun, Taleb es un discípulo. Pero es un discípulo, ¿de dónde? De las madrasas coránicas. Entonces, ¿cómo yo voy a estar en contra? A mí me parece que Joseph Borrell, el alto comisionado de la Unión Europea para Política Exterior, fue muy claro cuando dijo, miren, los talibanes siguen siendo los mismos, pero hablan mejor inglés. Eso ya. Ya, eso lo dice todo. Entonces, lo que sí entiendo, y esto debe ser más preocupante para un mundo occidental que ha perdido millones de dólares. Señores, Afganistán representaba para Estados Unidos 300 millones de dólares diarios. Hay que ver que mientras en Estados Unidos hace falta infraestructura, ese dinero se iba en guerras. Pero hay que ver quiénes del complejo militar industrial se beneficiaban dándole dinero a señores de la guerra que perdían legitimidad para atacar a los talibanes, que son apenas el 40% de la población. Porque vamos a ser claros, en Afganistán la guerra va a seguir siendo infinita, porque ningún tallico, que es el 20% de la población, que no habla Pashtun, o un Hazara, que es 20% de la población, que habla Dari, que es una lengua vinculada al Farsi, como sería del latín, el español y el catalán, y siendo chiita, no es verdad que va a estar con los sunitas, que están financiados por Arabia Saudita y por Emiratos Árabes Unidos, que siguen la corriente más radical del Islam. Entonces, los 20 años de ocupación permitieron frenar esas diferencias entre tantas tribus, entre tantas denominaciones de una misma etnia. No pudieron, porque lo que sucedió fue que incluso en el gobierno, a los señores de la guerra, la mayoría de ellos, lo que hicieron fue, yo te doy dinero. Y ellos dijeron, bueno, Estados Unidos me está financiando. Yo estoy tranquilo. Por eso el tema de la corrupción. Afganistán, uno de los países más corruptos del planeta. Aparte del opio, que abastecen el 80% de la heroína del planeta. ¿Quién tiene el control del opio? El opio lo tienen los talibanes. Evidentemente que a pesar de haber emitido una fatua que desde la perspectiva del FIC, que es la jurisprudencia islámica, el Mullah Omar mandó a detener las producciones de opio, dijeron en un momento dado, no, no, lo necesitamos. Es más, cuando llega la coalición, lo que hace es que se duplique el cultivo del opio. Porque el mercado mundial, más allá de la hipocresía que existe con el tema de las drogas, sabemos que ese dinero hay que introducirlo en la economía. Entonces ellos utilizan medios capitalistas para distribuir, mercadear el opio. Sí, sí. Ahí el Corán se lo permite. Porque el Corán, esto es interesante. Como el Corán, y usted lo decía, es un dogma, es una religión que se estableció y que, como se dice en árabe, la isla, mohammedra, su la la, es decir, solamente hay un Dios y Mahoma es su profeta. Entonces, ya es la versión final de los, de, 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 de los descendientes de Ibrahim, o Abraham. Entonces, lo que es Isaac, lo que es Jesús, que es Isa, quien completa todo esto, es Mahoma. Entonces, ahí lo que sí se previó fue el alcohol, no las drogas. Uno de los grandes problemas de salud pública de Irán es el consumo de heroína. Uno de los problemas también serios en Afganistán es el consumo de heroína. Porque, otro de los problemas que tienen países del Magreb es el consumo de hachís. Porque se prohibió el alcohol, no así las drogas. Porque cuando se escribió el Corán, porque el profeta Mahoma hace la égira en el 620. Y el profeta muere en el 632. Nació en el 570. Y de ahí para acá, el mundo ha cambiado mucho. Lo que sí hay que ver es que para utilizar armamentos sofisticados, para eso no está el Corán. Profesor, hay un aspecto que puede parecer cándido en esta coyuntura y en esta reconquista de Afganistán por los talibanes. ¿Qué pasa con los organismos internacionales y la violación más que flagrante de los derechos humanos? Y sobre todo, lo referente a las niñas y a las mujeres. No hay posibilidad de intervenir ni que el talibán obtempere alguna medida internacional. alguien se burlaba un poco de esos manifiestos con mil firmas, con cinco mil firmas. Dice, el talibán no le importa eso ni lo arredra para nada. ¿Qué pasa con los organismos internacionales, reitero, en relación a los talibanes? Yo creo que por el momento con algo que los talibanes sí se dieron cuenta y es que me hace falta buenas relaciones públicas. De hecho, un amigo suyo, Friedrich Nietz, decía que el cristianismo hubiese sido una secta judía cuyo jefe murió en una cruz si no hubiese tenido las relaciones públicas de Saulo de Tarso. Entonces, ellos buscaron a Al Yazeera para que les asesorara, llegaron y dijeron sí, 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 con las mujeres no va a haber inconveniente. Pero es que hay un tema aparte del Corán con las mujeres que a partir de los 10 años no irán a las escuelas. ¿Por qué? Porque el 60% de la población afgana de 36 millones son campesinos. Y hay un código preislámico que es el Pashtun Bualí donde un hombre que no sea de la familia no puede escuchar la voz de una mujer. Es decir, que es peor aún. Es más, a los soldados se les advertía de no entrar en casas porque después la venganza iba a llegar porque eso era deshonrar a un hombre porque habían entrado en la casa donde estaban las mujeres. Y veían una mujer que no podían ver, que era ajena, ¿no? Sí, porque es que la mujer de época preislámica era incluso abandonada. Es una cosa. En ese mundo de tribus que ese es el problema. Vamos a llevar democracia a Afganistán pero la gente va a votar por un candidato. No, van a votar por el jefe de la tribu que fue lo que pasó también en Irak. Es esa visión que nos reveló muy bien en Edward Said en Orientalismos de que nosotros en Occidente con 500 años de modernidad que apenas somos por incluirnos una península de la isla mundo que es Eurasia creemos que todo el mundo tiene que asumir nuestros valores y que vamos a llevar la democracia donde el Islam que no es una simple religión sino una civilización y como lo plantea Samuel Huntington ese choque tiene que darse porque es que los valores de ese mundo musulmán va a ser distinto a ese mundo occidental. Yo sí lamento profesor Iván Ernesto Gatón que no podamos continuar porque ahora me preocupa lo que va a pasar con el terrorismo en el planeta pero eso será una segunda parte la semana próxima con usted porque ahora le tenemos que decir a ustedes buenas noches a los 55 minutos de Yulisa Céspedes. Gracias.